Si nos subimos del carro pero sin manejar acá. Atrás, súbete atrás. Pero si no se prenden las ruedas, güo. ¿O sí? Ay, pedo, ¿no? Pero para que se suba alguien, a ver si alguien se suba y nos lleven. Y nos troleamos. Sí, súbete acá atrás. Súbete a mi moto. Hay un morro bien pendejo, güey, que en mi trabajo me acaban de ser como líder de un equipo acá. Ajá. Y de Team Leader. Ajá. Team Leader, ando de Team Leader. Y hay un pinche pendejo que el trabajo era el lunes y no lo termina, güey. Ahorita me dijo, ¿Puedo estar en Juntas como quiere que yo lo haga su trabajo? ¿Puedo estar en Juntas? A ver, que se suban, que se suban. Ojalá. Pero sigue hablando si quieres. El vato me dijo que voy a estar en Juntas todo el día hoy. ¿Crees que con una hora y media? ¡Aí está! Mira, sí, 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 huevo, que los gays. ¡Jajaja! ¡Ay, de su coma, a ver! ¡Súbete! ¡Jajaja! 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 Que no se han dado cuenta Que cura, güey Que estarán pensando, güey Es que seguro están viéndonos de atrás Hay que ser unos pendejos un rato, güey Hay que ser unos pendejos Pero no pensarán lo mismo, hay que ponernos atrás Para que alguien llegue, y luego porque no me dejan cambiar De asiento, güey Sí, bueno, creo que ahora es para dos personas El carro Que dice que le están cambiando Música Y andan de macanas como nosotros, güey Hay que escondernos en el carro Sin movernos, güey A la verga, qué chistoso, güey Ah, esa rola está chila, de la neta Ya, ¿qué me dice que esto? Güey, vámonos a la verga A ver dónde nos llevan Y no hay que bajarlos en todo el juego Ojalá, güey, hasta que Literal, hasta que no haya de otra Sí, güey Qué cura, güey La rolita, dijeron Ah, esta es la buena Literal, güey Es como un minuto escoger un error en la anotación Let's roll Let's roll into action Let's roll into action Cuenta, güey Es que tienen el ángulo De atrás para el frente No lo han visto de lado, creo Ah, güey, yo creo que de huevo El compa está viendo acá De que buscando a gente, güey Te aseguro que están viendo, güey Está ahí, güey, por ejemplo Cuando cierra el círculo Flash a mi coco, güey Como tengo el corona, güey Flashó al pinche carro Y nos dieron cuenta, güey So, plum Estos vatos siguen con la música, güey A la verga Güey, no Ay, cómo no nos vieron Dieron reversa Igual no hay que bajarnos, güey Al menos que haya explotado acá No, 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 no hay que bajarnos A la verga Al otro le dale verga Él se quiere pelar Uh Otro carro, güey Nos matamos Ey, no aguanten Aquí ya se cayó Están disparando aquí, güey No saben que vengo yo, güey Y no saben que vengo yo, güey Alcanzan mis otros, güey No, es que no voy a dejar el pasajero, güey Qué culones Ya me lo van a explotar, güey I'm part of the team Bájate Ahí está Ahí No Ah, qué culones, güey No saben que estás ahí, güey Como verga no me vieron, güey Ya me lo van a explotar, güey Igual, pues, puedes ver dónde ando yo, güey Aquí hay otro carro, güey Oh, oh, aquí hay otro equipo, güey Aquí no dan un disparo Oh, shit, oh, shit Me están quitando vida el carro No menos de la mitad, pero igual Es que tratos son posibles, güey, la neta Sí, no más jotos que la verga, güey Pero aquí vengo, güey El otro carro Sí Ah, qué zarra, que no me pude subir, güey Se están subiendo al cerro Aquí hay un ping Oh, la verga Cuando pades y quieres llegar por el día y como quieras Oh, me están balaciendo Ah, no, se bajaron a tomárselos Se bajaron aquí los dos, güey Se bajaron aquí los dos Vamos a la verga No, sí saben, güey, la verga Ah, ya tengo vida, yo ya, güey Güey, yo me salí del carro y estoy de que a la verga, qué pedo Es que nos estáis esperando otro dúo, puta madre Y vienen subiendo, eh Si quieres jugártelo como quieras Escóndete, neta, güey Distributarlo Extensión Bus